El confinamiento total y el cierre de las escuelas han supuesto una triple carga para muchas mujeres. Compaginar teletrabajo y cuidados, sumado a la poca flexibilidad en cuanto a horarios y al alto nivel de productividad exigido, han llevado a muchas mujeres a sufrir ansiedad. Nuestra compañera sale a la calle para conocer esta situación. Estamos al lado de la casa de Luisa y Miguel que nos van a contar un poco cómo es su día a día. Ellos trabajan ambos, tienen un hijo de 7 años, cuidan de la abuela también en casa que es dependiente y tienen dos perros. Con los centros escolares cerrados y los centros de día también cerrados, ¿cómo os apañáis? Bueno, pues la verdad es que nos apañamos un poco como podemos. Él se tiene que ir a trabajar temprano porque entra a las 7 de la mañana y mi jornada empieza a las 8. Él, claro, es que es de esenciales. Pero claro, antes de todo eso hay que levantar a la abuela, asearla, levantar al niño, también prepararle los desayunos, sacar a los perros a pasear, arreglar un poco la casa y bueno, pues eso. Bueno, yo lo que hago es por las noches, la noche anterior, dejar preparada la comida y luego cuando llego de trabajar por la tarde, pues saco a los perros, la basura. Tenéis un hijo de 7 años, ¿cómo os apañáis con las clases online? ¿Es autónomo él? Bueno, de eso me encargo yo. Él empieza a las 9 y media y hasta que no tiene claro los deberes y lo que tiene que hacer no le puedo dejar solo. Claro. Has comentado que tú ayudas con las cenas, pero claro, el resto de comidas, ¿doy por hecho que te encargas tú? Bueno, él hace la comida, entonces yo a la hora de comer solo tengo que ponerle la comida a la abuela, al niño, volver a sacar a los perros a pasear y bueno, yo en realidad aprovecho alguna reunión online para ir de oyente y como a la vez. Claro. Eso te voy a preguntar porque tú también teletrabajando en casa, con toda esa carga de trabajo doméstico, ¿rindes bien en el trabajo? Bueno, me apaño... Lo que podemos. En realidad lo que tenemos pensado es recortar gastos para que ella pueda solicitar una jornada reducida porque trabajando las 8 horas es que no le da para todo. Y Miguel, ¿no te has planteado que seas tú quien coja la jornada reducida? A ver, es que eso en mi empresa no se hace. Sería rarísimo solicitarlo. Pero de todas maneras es que ella lo tiene prácticamente hecho. Ya lo han hablado en su empresa y cuéntale tú. Bueno, sí. En realidad en mi empresa estaban muy contentos conmigo. De hecho yo pensaba que me iban a ascender a segunda encargada. Y en la reunión me dijeron que ya que era madre, que lo más seguro es que no quería ascender en la empresa. Bueno, muchas gracias Luisa, Miguel. Vemos una situación que desde luego se puede ver en cualquier otras casas antes o después del COVID. ¿Te sientes identificada? ¿Conoces a alguien en la misma situación? Organízate con nosotras. Acude a tu sindicato.